Y recuerda, si quieres ser un miembro del Club de Princesas Voladoras de Penélope, todo lo que debes hacer es escribirnos una carta. Hasta te enviaremos un certificado. Queremos nuevos miembros. Penélope la princesa dijo que si le escribes una carta a su show, puedes unirte a su club. ¡Hasta te dan un certificado! ¿Me escribirías una? Mira, hay cosas en este mundo que puede ser, y hay cosas que no puedes. ¿Entiendes? ¿Cuántos chicos ves en ese show? Ninguno. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo ser el primero. ¡Ahí viene! ¡Sparkles! ¡Hola, Sparkles! Gemma, Billy, ¡vamos! ¡Mira! ¡Lo tienen! ¿Me lo compras? ¿No prefieres ser Peter el príncipe o, qué tal, un pirata? No quiero ser un pirata, quiero ser Penélope la princesa. No puedes ser una princesa, elige otra cosa. ¿Por qué Emily irá de princesa? Emily es una niña. ¿Y qué? Ven aquí, mírame. Unos disfraces están hechos para niñas, y otros para niños. Mira, no digo que no los puedes usar, puedes. Pero los niños son crueles. En especial cuando ven algo que no están acostumbrados a ver. Están acostumbrados a ver niñas usando este disfraz. Como tu amiga Emily. Deberían hacer uno para niños. Lo hicieron. Es Peter el príncipe. ¿Ya listo para Halloween? Sí, estoy listo. Que te den muchos dulces. Eddie Palmer. Hola, Sam. ¿Sigues cuidando a este niño? No tienes derecho a cuidar a ningún niño. No eres más que un criminal. Vamos, Sam. ¿Sabe qué? Palmer ha ido a ver a ese señor, y se está portando bien. Así que ya, cállese. Vámonos. Llamaré a servicios infantiles. Oye, Sam. Me porto bien, ¿eh? Muy bien. Vamos. Ya quiero ver de qué se disfrazarán para Halloween mañana. Grupo tres pueden ir por sus mochilas. Adiós, cariño. Oye, Sam. ¿Ya tienes disfraz de Halloween para mañana? Ajá. Penélope la princesa voladora. Palmer me lo compró. ¿Penélope? Qué emocionante. Ya quiero verlo. Adiós, maestra Maggie. Adiós.